Hola chicas, ¿cómo estamos chicos? Bueno, hoy os traigo un truco para ese exceso de sudor bueno, más bien de sudor de olor corporal porque la verdad, el olor corporal se produce por una cantidad de bacterias que se acumulan tanto debajo de nuestras axilas como de nuestros pies muchas veces incluso acabamos de salir de la ducha de ducharnos y seguimos volviendo a sudor es impresionante, es decir, hay personas que se duchan y es que no hacen más que ducharse y al contrario, parece que se le active todavía el mal olor a sudor ¿combatir el exceso de sudoración? bueno, naturalmente yo estoy en Barcelona y cuando hay época de humedad no hay manera pero sí que es cierto que el estrés, la ansiedad, el sistema nervioso también produce un exceso de sudoración así que yo os voy a dejar unos trucos que yo intento de llevarlos a cabo cada día sobre todo por la noche y la verdad es que me funcionan bastante bien vamos a ver lo que es el bicarbonato yo lo tengo en casa como el que tiene, yo que sé, el papel higiénico o la crema de los dientes, para mí es algo esencial entonces os quería dar un tip porque ¿cómo controlar el exceso de sudoración durante el día? y aparte otra cosa, el olor de la axila que no siempre comprende a veces lo asimilamos a que sudamos mucho hay gente que no tiene olor de axilas y en cambio hay otras que tienen un olor que realmente es una bacteria que se produce ahí así que hay que atacarla y a ver cómo funciona por lo menos a mí me funciona un poco bien a ver si a vosotros os funciona igual de bien yo os recomendaría todas las noches por las noches y por las mañanas pero bueno, cuando llegáis a casa de trabajar por las noches esto tanto os va a valer para debajo de las axilas como para los pies es decir, coger un bol un cacito puede ser de cristal o de plástico echáis un chorro de limón unas 4 cucharadas o 5 de bicarbonato sódico y veréis que empezará a hacer espumita chuchu 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 bueno esa aplicación la tenéis que poner única y exclusivamente no por toda la axila sino en la zona central de la axila que es donde realmente están las glándulas sudoríparas y entonces dejarla actuar por 10 minutos más o menos claro, no vas a estar mientras actúas en las axilas puedes proceder a los pies igualmente entonces con los pies te diría exactamente lo mismo antes de mojarte los pies date con esa solución que aparte te va a servir perfectamente como un peeling fructe bastante bien porque además una cosa que tiene el bicarbonato en parte sirve como un pequeño esfoliante para los pies así que te va a venir genial que mientras te hace efecto la pasta que te has hecho para debajo de las axilas cojas y te vayas frotando los pies esto lo puedes hacer por la mañana y por la noche en lo de los pies si no te da tiempo a hacerlo por la mañana pues por la noche y te haces esto te lo dejas actuar un ratito y cuando ya prácticamente verás que se va secando prácticamente solo porque el limón con el con el con el bicarbonato en pasta se va haciendo seco seco y se secará entonces procederemos si estamos debajo de la ducha procederemos a lavar los pies y las axilas si por un casual solamente lo vamos a hacer en las axilas pues para ir a dormir vamos a lavar bien esas axilas ¿cómo se regula después el control de sudoración durante el día? yo he llegado a la conclusión de que determinados desodorantes producen unos una especie de bulquitos muy desagradables que llegan a oler a doler perdón entonces ¿cómo se combate un exceso de sudoración? por ejemplo en los pies con polvos de tarco eso es genial de hecho yo para los niños que me vienen a mi tienda cuando son niños que les sudan mucho los pies lo primero que les digo a los papás es esta receta además a partir de un es que los niños son chiquinitos con cuatro meses ya les huelen los pies ¿y qué pasa? son niños que aunque lleven un buen calzado y un buen calcetín les huelen los pies y la mejor solución es mantenerlos secos y el remedio casero de toda la vida los polvos de talco otra cosa sabemos que somos coquetas llevamos tacones y nos hace falta medias sí, las medias las medias esas tipos la media normal de nilón a mí me quema el pie al contrario me provoca un exceso me quema el pie y me provoca un exceso de sudoración así que a mí me gustaría que alguien inventara o tengo yo que idearme algún tipo de media que sea de algodón el algodón es lo que mejor va para el pie es lo que más controla lo que más absorbe la sudoración todo lo contrario a la media de nilón que lo que te hace es que no te transpira el pie y te hace un calentamiento que acabas con los pies no por el zapato alto sino porque se te cuece el pie con la media y naturalmente cuando vamos con unos zapatos de tacón no nos vamos a poner calcetines y bueno con las botas aún es admisible pero cuando llevas un zapato de corte de salón pues queda un poco ortopédico así que yo en muchas ocasiones que hago echo polvos de talco en los zapatos y me pongo el zapato sin calcetín de verdad o sea me transpira mucho mejor estoy en contacto con la piel del zapato y al mismo tiempo pues no me huelen los pies así que el control del olor después hay cosas que venden en la farmacia como el de borolor y demás pero bueno yo os estoy hablando de un remedio casero el remedio casero del control y además de la ropa que nos ponemos porque claro nos gusta mucho una camisa una blusa pero resulta que tiene una cantidad pues de no es de algodón sino que lleva una serie de el tejido lleva una serie de componentes que es fibra y las fibras naturalmente pues huelen huelen es decir al contacto con el exceso de sudoración de tus axilas bueno la camisa te la puedes poner ese día y al día siguiente echarla para lavar aunque esté limpia y no veas muchas veces incluso para quitar el olor de la camisa eso hablaremos otro día como quitar el olor de las camisas en las axilas porque muchas veces las lavas y continúa el olor manda manda narices pero bueno espero que os haya servido este truco este tip y sobre todo al margen de que vosotros utilicéis vuestro desodorante habitual yo llego a la conclusión que el bicarbonato es una receta más antigua dijéramos que matusalén pero en el caso de combatir el olor y la transpiración excesiva os vendrá genial también es cierto que depende mucho de la humedad de vuestro entorno intentar de llevar una vida equilibrada una buena alimentación dormir bien pero en los tiempos que corren tampoco se puede hacer de todo de todo de todo ah por cierto también os tengo que decir que llevar unos calcetines blancos es cierto que blancos de algodón si os ponéis botas no sé por qué motivo pero es cierto un calcetín de algodón blanco puede producir menos bacterias menos bacterias que los de color yo creo que es por los tintes no sé prueba a ver los calcetines blancos y a ver si notas la diferencia yo sí que lo noto a ver a ti que te parece bueno chica chico chica chico chico espero que os haya servido mi tip de hoy chico